hola amigos este es un día antes del blog original pero íbamos a ir a buscar cosas navideñas para adornar el arbolito y así entonces disfruten de estas tomas donde hay muchas cosas la mayoría de mis días entre semana me pueden ver aquí sentada prácticamente nueve horas al día sentada en la computadora y en clases y también haciendo tareas y proyectos porque pues ya igual si viene el final de semestre pero pues bueno después de ahí como eso de la una me arregle porque tenía que salir a comprar para la comida y pues me puse un outfit muy cómodo para seguir con las actividades del día qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo oigan ando bien feliz por volver a grabarles ya quería grabarles desde cuando pero la verdad es que muchísimas cosas que contarles los voy a colocar un poquito en el aro de luz para que ustedes más o menos de este contexto de todo lo que ha sido mi vida estos últimos días estos últimos meses que no les he podido grabar básicamente bueno pues como ustedes saben yo estudio ingeniería industrial mi hijo me está llorando no sé por qué pero básicamente este semestre es mi último semestre de materias entonces pues ya en el próximo semestre ya me toca hacer mis residencias profesionales y como es el último semestre me tiene muy apurada muy con muchos proyectos muchas cosas y pues bueno esa es la razón por la cual no les he podido subir vídeo básicamente he tratado de grabarles se los juro que trató de grabarles bastante pero no más no o sea grabó pero es todo el día aproximadamente estar sentada en la computadora y no me da para más el día entonces hay días que no puedo con muchísima tarea y pues creo que también repetitivo y aburrido sería para ustedes no y por esa razón pues ya no les continúe creo que tiene ocho meses un poco más que no les he grabado la verdad no me acuerdo pero pues ya estamos por aquí con nuevo el look con con nuevo no sé amigos hasta cambio el cambio mi cuarto de repisas todo por aquí por allá ahorita les hago un rutor o lo dejamos por otro vídeo la venta no sé el día de hoy quiero traerlos conmigo porque pues ya me han pedido muchísimo por instagram aquí está mi instagram por si no me sigues y pues sí les quiero traer conmigo porque la venta es que pues si yo también extraño grabar a mí me encanta grabar me encanta con todo mi corazón grabarles mis días y pues que ustedes igual vean cómo es mi vida y pues básicamente igual porque algunas personas por aquí algunos algunas niñas algunos niños también me comentan que pues les gustan los vídeos porque les inspira a estudiar la ingeniería que estoy estudiando entonces pues básicamente también por eso lo hago para que vean que se puede que todo chido y que todo siempre sale bien el día de hoy pues vamos a comenzar el día ya desde la mañana lo comencé tuve clases y desde la mañana que mi primera clase fue a las 8 hasta como una y media de la tarde no he parado de estar en la computadora tal vez por ahí les dejé unos clips pero no he parado de estar en la computadora apenas me bañé como una y media y ahorita pues voy a ir a comprar para empezar a hacer de comer quiero empezar también a aprender si sé algunas cosas pero pues quiero aprender a hacer cosas más laboriosas de comer porque pues ya vamos creciendo entonces quiero aprender todo eso ahorita pues voy a ir a comprar para la comida y van acompañar ustedes también tengo que terminar otras tareas que tengo pendientes que muchísimo muchísimo trabajo tengo pero pues me tengo que dar el tiempo porque si no también estar sentada se los juro que me duele la espalda o no sé me siento mal ya saben me estreso demasiado ustedes me conocen y si no bienvenido a este canal y bueno vamos a comenzar el día amigos espero que les guste este vídeo que se entretengan que les guste básicamente que les encante hice y se diviertan un ratito y se olviden de algunas cosas que tengan o también igual pueden estar estudiando y viéndome es lo que yo hago a veces ya no les enseñé el OOTD o sea el outfit de hoy y es una t-shirt cafecita me está encantando últimamente estos colores no sé por qué pero pues me están gustando demasiado y un pantalón white leg de Stradivarius es este y pues nada eso es todo ahorita voy a poner unos tenis yo creo que siempre me siento súper cómoda con ellos y pues ya nos vamos les voy a enseñar lo que voy a hacer de comer y pues nada oigan por cierto no les enseñé la decoración de halloween también quería hacer un vídeo de esto mostrándoles cómo queda aquí la escalera y el espantapájaros pero se ve muy bien igual aquí pusimos unas calabacitas todo cool vean si voy con la comida ya puse a tirarle al agua la sopa de codos para que ahorita la haga en salsa chipotle voy a continuar ahorita con esto de hacer mi tarea ya estoy aquí instalada una vez más de verdad que hay veces en los que tengo demasiada tarea que ni no puedo ir conmigo misma solamente me pongo pijama y a dormir despertarme y al siguiente día otra vez lo mismo saben es por esa razón igual les decía que no había podido grabar vídeo pero pues bueno aquí andamos que felicidad yo voy a comer nada más ahorita voy a poner un vídeo aquí en la lab para ver vídeos porque mientras como me gusta ver vídeos y así y pues nada les quería enseñar también que ya hice las compras navideñas no sé cómo enseñarles pero ahorita les enseño es que en mi cuarto como ustedes saben ya sé bueno en primera el horario ya cambió se oscurece a las 6 de la tarde aquí en méxico entonces pues sí tengo mi recámara del otro lado entonces de este lado que es el comedor es donde da todo el sol todo el día y pues de ese lado queda como muy obscuro saben entonces ahorita si vamos para allá está como que ya muy obscuro y en especial ahorita porque son las 5 y media y ya van a dar las 6 y justo las 6 anochece muy feo este horario no me gusta pero bueno ahorita vamos a comer voy a ponerme un vídeo y pues nada quería empezar a hacer como mini blogs en tiktok es algo que querido hacer pero la verdad como les digo siento que mis días son bien aburridos y siento que la gente se va a aburrir demasiado de mí entonces pues ya no sé qué hacer pero si déjenme en los comentarios ya saben que ustedes yo siempre a ustedes ando leyendo y pues me gusta leerlos me gusta distraerme con ustedes y pues nada amigos ahorita voy a ver vídeos y a comer les enseño tal vez lo que tengo cosas de navidad y así vamos a decorar también juntos para navidad porque también lo que sí no va a haber falla blog más aunque sea mis días bien aburridos pero voy a hacer blog más de eso sí no hay falla amigos y pues nada vamos a seguir el día andábamos en busca de unas esferas verdes y no las encontrábamos hasta que fuimos a home depot y ahí fue en donde en verdad encontramos estos tonos porque esta vez vamos a poner el arbolito en estos tres tonos que ustedes están viendo y pues sí al fin las encontramos porque buscamos en muchísimas tiendas y no encontrábamos pero bueno al fin las encontramos y esta esferita de vídeo soplado es una campana y es muy delicada y es de chinahuapan también pusimos un bot navideño con música navideña y arreglamos con unas cuantas nochebuenas al día siguiente volvimos en busca de más accesorios para la decoración de navidad y pues como les comentaba nosotros estamos en busca de colores en rojo verde dorado entonces aquí yo les estoy mostrando todo lo increíble que está aquí estas botas me gustaron mucho porque eran como de unos tipo elfos de un niño niña y se veía muy cool hay muchísimas cosas en esta tienda entonces yo les quería mostrar por eso les grabé algunos clips de todo lo bonito que se ve todo lo bonito que hay pero se va demasiado rápido porque pues si son decoraciones navideñas y pues lo llenan y se va demasiado rápido y vean estas esferas en forma de botita de esfera de gorrito son diferentes tonos diferentes modelos y pues sí están muy bonitos de regreso pasamos por un café a mcdonald's porque estaba haciendo muchísimo frío entonces se antojaba y también pasamos por un pie de manzana y pues aquí ya me ven preparando el café porque íbamos a ver una película en familia la película que vimos se llama alerta roja no les grabé la película o el título como se ve por este en netflix búsquenla y está súper súper buena se las recomiendo 10 de 10 y pues así básicamente termino mi noche preparando un café viendo una película en familia en agosto ya pasó el del pan amigos entonces ahora sí les voy a contar el día de hoy fue un día que estaba buscando muchísimo cosas para adornar aquí en la casa de navidad pues ya saben estas fechas son muy bonitas y muy especiales pues aquí en la casa y esto me emociona demasiado pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el blog para que pues igual tenga más vídeos que mostrarles ahorita el siguiente yo creo que va a ser decorando mi habitación haciendo cosas que les enseñé de la universidad y muchas cosas hay muchas cosas que no les he enseñado entonces pues sí gracias por acompañarme en un día más yo sé que hoy no les grabé muchísimo entonces pues sí ya van a ver más vídeos donde van a ver muchísimo más contenido de mi día y así espero no se me aburran nos vemos en un siguiente vídeo amigos gracias por estar conmigo un día más los quiero muchísimo y gracias por esperarme bastante tiempo y bueno espero que sigan aquí muchísimo tiempo más nos vemos en un siguiente vídeo y cuídate mucho bye y